Buenos días con todos. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en esta ponencia de la doctora Ana Chapoñán Castro, la doctora es médico cirujano, residente de radiología en nuestro hospital Cayetano Heredia. Ella ha terminado su residencia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Como dentro de la radiología tenemos varias especialidades, ella se ha enfocado y se está especializando en la área de imágenes mamarias. Ha tenido una rotación en el Instituto Radiológico en Mar del Plata de Argentina. Entonces, ella les va a presentar cuál es la utilidad y la importancia del VIRATS en mamografía, porque como ustedes saben, tenemos en el Perú una alta incidencia del cáncer de mama, pero no todas las lesiones que hay en la mama van a ser malignas. Con ustedes, la doctora Ana Chapoñán Castro. Buenas tardes. Bueno, como comentó la doctora, el día de hoy vamos a realizar una exponencia acerca del VIRATS en mamografía. Los objetivos de esta charla son conocer el sistema de informe y su organización, conocer el vocabulario sobre la mamografía para estandarizar el informe y conocer las categorías de valorización y las recomendaciones en cada una de ellas. Como introducción tenemos que el papel principal de la mamografía va a ser una detección temprana del cáncer de mama cuando la paciente aún es asintomática. Se ha demostrado que la mamografía, su eficacia es porque disminuye la mortalidad por cáncer de mama, gracias a que este estudio permite detectar neflasias más pequeñas y en estadios más iniciales. En cuanto al tamizaje mamográfico, este va a consistir en tomar una proyección oblicua medio lateral y una cránea caudal de cada mama con el objetivo, como mencionamos, de localizar a un pequeño subgrupo de mujeres que deben realizarse más estudios por imagen. En cuanto al intervalo de edad donde se deben realizar las pruebas de mamografía, estas deben de comenzar a los 40 años, ya que si empezamos a esta edad vamos a encontrar una enfermedad en una etapa más temprana y por ello vamos a encontrar que los pacientes van a tener ganglios linfáticos negativos y vamos a encontrar unos tumores más pequeños. La guía nos recomienda que el cribado debe ser anual, ya que de esta manera vamos a contar con tumores en mayor cantidad de detectados, unos tumores en menor tamaño y una mayor supervivencia. También nos menciona que la detección y el tamizaje debe continuar después de los 74 años sin ningún valor de un límite superior de edad, a menos que la paciente presente comorbilidades graves que limiten su esperanza de vida. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de cada cinco pacientes detectados con cáncer de mama ocurre en mujeres mayores de 75 años. En cuanto a la evaluación de riesgo, todas las mujeres deben ser evaluadas para su evaluación de riesgo para cáncer de mama antes de los 30 años. Ya que de este modo lo que vamos a conseguir es que se puedan identificar las mujeres que tienen un mayor riesgo para presentar esta enfermedad y así vamos a comenzar el inicio de las pruebas de detección antes de los 40 años. En cuanto al vocabulario sobre la mamografía, el B-RAF nos menciona que tenemos que describir de acuerdo a los hallazos que encontremos en la mamografía, ya sean nódulos, calcificaciones, distorsión de la arquitectura, asimetrías, ganglio linfático, lesión cutánea, conducto dilatado solitario y dentro también tenemos de nuestro informe que reportar los hallazgos asociados y la ubicación de la lesión. Todos esos puntos los vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a comenzar con la composición de la mama. Las mamas tienen cuatro tipos. El de tipo A es cuando la mama vamos a encontrar que está compuesta por tejido adiposo en su totalidad, mientras que el tipo B se observa en sectores más dispersos de una densidad fibrofulandular. Las mamas que encontremos en la mochilla que son heterogéneamente densas van a ser un tipo C y estas pueden ocultar algunos nódulos pequeños. En cuanto a las mamas de tipo D, estas van a ser muy densas y por ello va a disminuir la sensibilidad de esta prueba. Vamos a empezar con la descripción de los hallazgos. Los nódulos, por definición, son lesiones que ocupan tridimensionalmente y que se van a observar en dos proyecciones mamográficas diferentes. Estos nódulos van a presentar un borde completo o parcialmente convexo y cuando son radio densas van a tener una densidad central que es mayor que la periférica. Si encontramos un hallazgo así, pero solo lo encontramos en una sola proyección, lo vamos a llamar asimetría. ¿Cómo vamos a describir los nódulos? Primero vamos a describir su forma. Esta es una forma, la podemos describir ya sea ovalada, redondeada o irregular. La forma ovalada, estos nódulos van a tener una forma elíptica u ovoide que pueden tener dos o más de tres ondulaciones. La forma redondeada va a ser esférica, circular o globular y la forma irregular va a ser estos nódulos que no corresponden ni ovaladas o redondeadas. Es decir, que estos nódulos de esta forma va a ser un hallazgo sospechoso para malignidad. En cuanto al margen, el nódulo puede ser de margen circunscrito, oscurecido, microlobulado, indefinido o especulado. El circunscrito va a ser un nódulo que tenga una delimitación, que se vea nítidamente y que va a haber una transición entre la lesión y el tejido circunstante. Lo podemos definir bien. Y debe estar definido en al menos del 75% de este nódulo. En cuanto al nódulo oscurecido, va a ser todo margen que está oculto detrás del tejido fibromontal en un mayor del 25%. El margen microlobulado va a ser un hallazgo sospechoso de malignidad y este es cuando el nódulo presenta ondulaciones de ciclo corto. En cuanto al nódulo de margen indefinido y especulado, estos también son hallazgos sospechosos de malignidad. El indefinido no presenta una delimitación nítida con el tejido fibrolar circundante y en su totalidad o en alguna porción. Y en el margen especulado, como en esta imagen, vamos a ver que presenta líneas que se van a irradiar desde la lesión hacia la periferia. En cuanto a la densidad, podemos dividirlos en hiperdensos, isodensos e hipodensos y también vamos a encontrar nódulos que tengan contenido adiposo. Estos se van a ver de acuerdo a su comparación con el tejido mamario fibrolandular circundante. Si tenemos un grado de atenuación mayor, van a ser nódulos hiperdensos. Si tenemos un grado de atenuación mismo, del tejido mamario van a ser isodensos. Y si tenemos un grado de atenuación menor al tejido mamario en fibrolandular circundante, van a ser hipodensos. Los nódulos de densidad con contenido adiposo van a ser característicos en los quistes oleosos, hipomas, alactoceles, amartomas y en general casi siempre son benignas. En cuanto a la densidad, es importante describirlos, ya que la probabilidad de malignidad en los nódulos hiperdensos va a ser de hasta el 70%, mientras que los isodensos e hipodensos van a ser sólo de 22. También tenemos que reportar en nuestro informe las calificaciones. Estas se pueden dividir entre benignas o malignas. Generalmente las benignas son más grandes y groseras, tienen una forma redondeada, un margen listo y son más evidentes. Y las malignas son más pequeñas y por ello van a requerir un segundo estudio, que sería la magnificación. También nos indica el VIRAT que no es necesario describir las calificaciones de características que son benignas, que son evidentes, a menos que se considere que hay un riesgo de que otro observador malinterprete esta naturaleza benigna. Dentro de las calificaciones típicamente benignas, tenemos las cutáneas, las distróficas, las redondeadas, los culares, las macro calcificaciones, las lineales gruesas y la leche cálcica. Las cutáneas, como vemos en la primera imagen, son calcificaciones que generalmente van a tener un centro que es más translúcido. Y los lugares donde más frecuentemente lo vamos a encontrar va a ser en el pliegue inframamario, en la región paraesternal, alrededor del exilio y la areola. Generalmente lo vamos a encontrar como esta imagen agrupadas y en cúmulos menores de 5 milímetros. En cuanto a las calcificaciones distróficas, esas pueden ser secundarias a radioterapia, traumatismos o intervenciones quirúrgicas y como vemos en la imagen, tienen una forma más irregular. Son pequeñas, menores de un milímetro y también van a tener un centro que es más radiotransparente. En cuanto a las calcificaciones redondeadas, estas van a ser múltiples, pueden tener diferentes tamaños y opacidades y generalmente son benignas y son difusas y pequeñas, es decir, menores de un milímetro. Y es frecuente observarlas dentro de los asinos de los lobulinos. Las calcificaciones que son vasculares van a tener un tracto que es paralelo al vaso y que siguen como una línea continua, que es en relación a los vasos sanguíneos. Las macrocalcificaciones van a ser calcificaciones que son más grandes, más moluminosas, tienen un diámetro aproximado mayor de 2 a 3 milímetros y en general se ven asociados a fibroadenomas en evolución. Las calcificaciones lineales gruesas van a ser asociadas a la clase ductal y se pueden formar usos lisos sólidos o discontinuos que van a ser mayores de 0.5 milímetros. Si la distribución es vital, es decir, se irradian hacia el pezón, generalmente son esas líneas gruesas, ¿no? Y generalmente se van a dar en los pacientes de manera bilateral y en pacientes mayores de 60 años. En cuanto a la leche cálcica, estas calcificaciones son sedimentos que van a ser por un macro o microquiste y lo típico de estas calcificaciones va a ser que cambian de forma en las diferentes proyecciones mamográficas, ¿no? Como vemos en esta imagen, primero en la medio lateral encontramos que eran más horizontales y luego en la clínica ola cambian de forma. Las calcificaciones que son hilos de estructura van a ser lineales o tubulares dependiendo de la forma que son característicos de productos del depósito del calcio, sobre todo en materiales de estructura. Y por último, las calcificaciones anulares, que antes eran llamadas cáscaras de huevo, son de aspecto de depósitos del calcio sobre la superficie de una espera, no son agrupadas, son menores de un milímetro y hasta un centímetro. Generalmente son ovaladas o rodondeadas. En cuanto a las calcificaciones que tienen una morfología sospechosa, vamos a encontrar las amorfas, groseras, heterogéneas, finas, pleomorfas, alineales finas o también llamadas lineales finas ramificadas. Las amorfas, como vemos en la primera imagen, son unas calcificaciones que son más pequeñas o más gorrosas y no vamos a poder definir la forma de estas microcalcificaciones. Es por ello que vamos a tener que solicitar otro estudio que sería una magnificación. Cuando estas calcificaciones tienen una distribución ya sea lineal, segmentario o grupada, son sospechosas y van a requerir biopsia. Si son difusas y bilaterales, podrían ser signos de benignidad. Cuando encontramos calcificaciones que son groseras, heterogéneas, son más irregulares, generalmente miden entre 0,5 a un milímetro y tienden a coalescer. Si encontramos varios grupos de estas calcificaciones, generalmente van a ser benignas, pero si encontramos un solo grupo, tienen un valor proyectivo positivo del 15% para mayor unidad. Entonces la vamos a clasificar como un BIRRAS 4B. Las finas pleomorfas son calcificaciones que son irregulares, que no tienen parapolimiales finas y miden menos de 0,5 milímetros. Tienen un valor proyectivo positivo del 29% y las vamos a considerar un BIRRAS 4B. Pero si encontramos estas calcificaciones en una distribución cementaria, aumenta su valor proyectivo positivo hasta el 60% y se clasifican como un BIRRAS 4C. En cuanto a las lineales finas o las lineales ramificadas, son calcificaciones delgadas, lineales irregulares, que pueden ser discontinuas y tienen un calibre menor del 0,5%. Tienen un valor proyectivo positivo del 70% y tienen un BIRRAS de 4C, independientemente de cualquier sea su distribución. También tenemos que mencionar la distribución de las calcificaciones. Estas, si son difusas, tienen un valor proyectivo positivo del 0%. Si las encontramos agrupadas, estas van a tener un valor productivo del 31% y se define porque vamos a encontrar 5 o más microcalcificaciones en un radio de 1 centímetro cúbico máximo de 2 centímetros. Cuando encontremos calcificaciones depositadas en una distribución segmentaria, van a ser porque son depósitos ubicados dentro de los conductos o dentro de sus ramas y van a tener un valor proyectivo positivo del 62%. También podemos tener una distribución regional en donde vamos a encontrar que las calcificaciones ocupan un radio mayor de 2C y que nos va a representar una distribución ductal y tienen un valor proyectivo positivo del 26%. Mientras que la distribución lineal son sugestivos de que estas calcificaciones sean de localización dentro de un conducto, ya que van a estar dispuestas en línea y tienen un valor proyectivo positivo del 60%. Otro yazo que tenemos que mencionar dentro de nuestro informe es la distorsión de la arquitectura. Este está definido como un paréntema distorsionado que no se distingue de ningún nódulo y que son delgadas líneas rectas o especuladas que se irradian desde un punto hacia la periferia. Pueden tener también atrayados dos asociados como reflexión, distorsión o rectificación focal y pueden acompañarse de asimetrías o calcificaciones. Si el paciente no tiene algún antecedente de traumáticos ni quirúrgicos, es sugestivo de malignidad y requieren una biopsia. En cuanto a las asimetrías, estos representan depósitos unilaterales de tejido fibrogranular que no se pueden considerar un nódulo radiodenso y pueden ser asimetría, asimetría global, focal o en desarrollo. Las asimetrías por definición son sectores de tejido fibrogranular denso que solo aparecen en una sola proyección mamográfica y pueden representar artefactos de superposición mientras que en aquellas que realmente representan lesiones pueden constituir alguno de los demás tipos de asimetría o nódulo. Como vemos en esta primera imagen, tenemos una asimetría, tenemos una zona de tejido denso que está ubicada en el sector externo de la mama derecha y que solo lo vamos a ver en una sola proyección, en este caso es en el cráneo caudal. Y en el lado derecho tenemos otra imagen donde la zona del tejido está ubicada en el sector superior de la mama derecha y en este caso solo nos está apareciendo en la proyección media y colateral. Y en este caso el resultado fue un supuesto artefacto por superposición de tejido. En cuanto a la asimetría global, esta se va a dar cuando la cantidad de tejido fibrogranular va a ser denso y asimétrico y en este caso va a ocupar una porción más grande, más importante en la mama. Tiene que al menos ocupar un cuadrante de la mama. Y no se va a observar ningún nódulo, no hay discusión de la arquitectura que esté asociada a este hallazgo. Lo vemos en esta imagen, tenemos una gran cantidad de tejido fibrogranular que está ocupando casi todo el espesor de la mama derecha y en la que se ve en ambas proyecciones. En cuanto a la asimetría focal, se va a dar cuando una cantidad ya pequeña de tejido se va a encontrar asimétrico y ocupa una porción limitada de la mama, es decir, que la vamos a encontrar solo en menos de un cuadrante y se va a observar en las diferentes proyecciones con respecto a, y es similar a todas, ¿no? Este hallazgo no va a tener un borde convexo visto desde fuera y el borde de las asimetrías focales y clarales cóncavues suele estar intercalado con la grasa decente. Las asimetrías en desarrollo son asimetrías focales pero son nuevas, que no se han visto en estudios anteriores. Son más grandes y más evidentes que las focales y tienen un valor predictivo positivo del 15%. En esta primera imagen tenemos un tejido denso y asimétrico que va a estar situado en el cuadrante superinterno de la mama derecha y que va a ser más luminoso que en la mamografía, que no se veía en la mamografía anterior, ¿no? La vemos en la mamografía actual pero no en la anterior entonces sería una asimetría en desarrollo. En este caso se realizó una biopsia al paciente y se encontró que era una perfección de estroma de sedanfintosa. También tenemos que describir otras ideas como la lesión cutánea. Esta puede registrarse en el informe o bien añadiendo una aclaración en la imagen mamográfica, ¿no? El técnico en este caso debe señalar con un marcador radiopaco las lesiones cutáneas que tiene un relevo y que puede tener la paciente, ¿no? Y que tengan un tamaño suficiente para que puedan aparecer en el estudio. En cuanto a un conducto dilatado solitario son por definición estructuras tubulares o ramificadas que van a ser unilaterales que en general van a representar un conducto ya sea dilatado o agrandado y que es un hallazgo poco frecuente. Dentro de los hallazgos asociados también tenemos que reportar que si encontramos una retracción cutánea en este se va a dar porque la piel de la mama va a presentar una atracción anómala. En cuanto a la retracción del pezón este va a consistir ya que encontramos que hay un hundimiento del pezón y si es la primera vez que aparece va a haber grandes probabilidades de que haya un tumor maligno oculto en la mama. En cuanto al engrosamiento cutáneo más de dos milímetros de grosor es lo que encontramos en la mamografía que va a haber diferencia y puede ser focal o difuso en toda la mama y es importante ya que representa un cambio con respecto a las mamografías anteriores tenemos que tener cuidado y si es una lateral puede representar un hallazgo que puede ser relacionado a que la paciente haya tenido radioterapia. En cuanto al engrosamiento trabecular este consiste en el aumento de grosor de los tabiques fibrosos de la mama y la distorsión de la arquitectura puede combinarse con otros hallazgos para indicar que el parénjima mamario adicente está distorsionado o retraído. ¿Cómo vamos a describir la ubicación de la lesión? Primero tenemos que indicar la lateralidad es decir, si esta lesión se encuentra en la mama derecha o en la mama izquierda. También bien tenemos que especificar en qué cuadrante se presenta la lesión es decir, tenemos cuatro cuadrantes superexterno, superexterno inferexterno o infreinterno. Y esto nos lo va a dar de acuerdo a las dos proyecciones que tengamos en la mamografía. Si tenemos una lesión en el radio 12 también nos indica el BIRREC que podríamos colocarle posición centro superior. Si tenemos una lesión en el radio 6 también podríamos describirlo como que está en una posición centro inferior. Mientras que las que están en el radio 3 o 9 podríamos describirlo como centro externo o centro interno de acuerdo a la si se encuentra la mama derecha o izquierda. Entonces, para poder nosotros describir la ubicación de la lesión tenemos que ver en la ubicomedia lateral si la lesión se puede dividir aquí la mama entre las regiones anterior, medio, posterior. Y también tenemos que nosotros describir la distancia de la lesión desde el pezón. Tenemos que medirlo y escribirlo antes de la desinformación. De acuerdo a todos estos hallazgos vamos a categorizar nuestra mamografía en seis grupos del cuadro al BIRREC. la categoría cero va a ser una mamografía donde el estudio sea incompleto es decir que nosotros necesitemos otros estudios para poder tener un diagnóstico final dentro de la mamografía. La categoría uno va a ser cuando nuestra mamografía tenga un resultado negativo y la recomendación va a ser que el paciente siga con tamizajes mamográficos de arrupina. Mientras que la categoría dos es cuando encontremos en la mama solo hallazgos que sean típicamente benignos y la recomendación también va a ser la misma que la paciente siga con los amizajes mamográficos. La categoría seis es una categoría en donde no podemos discernir bien si los hallazgos que tenemos son benignos o benignos y entonces vamos a poner un hallazgo probablemente benigno. En este caso la recomendación es seguir al paciente y que vuelva a tener otra otro control dentro de los seis meses. Cuando los hallazgos que encontremos en la mamografía son hallazgos sospechosos vamos a poner una categoría cuatro y de acuerdo a la probabilidad de malignidad se va a dividir entre categoría cuatro A, cuatro B o cuatro C. En la categoría cuatro A hay una escasa presunción de malignidad. En la categoría cuatro B la presunción ya es mayor es moderada y con la categoría cuatro C la presunción ya es una gran presunción de malignidad para el paciente para el hallazgo que estamos describiendo. En la categoría cinco los hallazgos son muy diferentes de malignidad y por ello tanto en la categoría cuatro como cinco lo que vamos a recomendar es que sea una biopsia. En la categoría seis es un diagnóstico maligno confirmado que ya tiene biopsia. Dentro de las conclusiones decimos que es necesario conocer el sistema de BIRAT silvopobulario para poder redactar un adecuado y estandarizado informe mejorado. Esto nos va a ayudar a categorizar las lesiones correctamente y emitir recomendaciones pertinentes para cada paciente. Eso sería todo por esta presentación.